Muy buenas a todos, soy Cruzir y hoy os traigo un vídeo de Battlefield 1 o Battlefield 1 para Xbox One en la Clos Alpha, en la Alpha que me ha podido enviar Electronic Arts y gracias a ella la tenéis en el canal en el día de ayer o en el día de hoy, no sé si habrá dos vídeos el mismo día que suba el primero. Pues vais a ver lo que nos faltó, o sea, lo que nos quedó, es decir, las dos clases que nos quedan por ver y bueno, un poquito, unas cuantas partidas, a ver si pillamos alguna con algún ambiente así dinámico del tiempo, el tiempo este dinámico que dicen, a ver si encontramos por aquí algún sitio. Y bueno, vamos allá, mira, sí, justamente, vamos a empezar con la de soporte, vamos a jugar con soporte y estamos en nada, no estamos en nada. Estamos en un campo que había niebla, el mismo mapa que habéis visto pero con niebla, lo hay con niebla, con lluvia, con... bueno, con una mezcla de temporales que hay, de situaciones ambientales que van rotando, depende del juego. Puedes empezar la partida con niebla y acabar la partida despejada, puedes empezar toda la partida con niebla, puedes empezar despejado y seguir con... luego que venga la niebla, o lloviendo, o como... como... como sea. Vamos a ver aquí. No, ah, no, 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 me he metido en un coche. Me he metido en un coche y he cogido uno de asalto, a ver si puedo cambiar. No, bueno, pues vamos a jugar un poquito y ahora probaremos con... con otros. Eh, aquí hay... aquí se están liando a tortas y no quiero. A ver, a ver, ese avión va a ir fuera... Pues sí, ha ido fuera el avión. A ver si hay algún otro avión... ¡Ay, ay, 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 ay! A ese no le damos ni de coña. Bueno, vamos para acá. Vamos a darnos un paseíto. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Quién me dispara, tío? ¿Alguien está disparando por aquí? Por ahí un señor. No es un tanque lo que va por ahí. Pues nada, vamos a... Vamos por aquí. A ver, cuando me mate en cambio de... De clase. Que ya visteis esta clase... En el gameplay anterior. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿No hay nadie? ¡Oh! Aquí hay gente capturando la... La bandera. ¡Joder! Me han pillado ahí. Yo lo quería... ¡Wow! Hay un montón de gente ahí. ¡Madre mía! Me he tripido, me he tripido. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos allá. Vamos a poner el de soporte. Mira, os quería comentar. ¿Veis aquí? Que hay como diferentes aviones. ¿Vale? Y veis como cambia el equipo de... Del... Del... Del personaje. Pero bueno, vamos a ir con la de soporte. Y vamos a ver dónde nos ponemos con soporte. Aquí. Con esto. Soporte tenemos esto. Tenemos cajas de munición. Minas. ¡Wow! ¡Ya me ha... ¡Wow! ¡Joder! Pues... Empezamos bien, ¿eh? Para que veáis cómo se apunta con el triángulo ese. Con la punta del triángulo es donde va a dar el disparo. Bueno. Entre comillas. Porque tiene mucho retroceso este arma. A ver si van a venir por la espalda. Mira. Vale. Hay un montón de gente marcada por aquí. ¿Puedo entrar por aquí? Ahí estamos. Voy a salir por aquí. Por la puerta de atrás. Ahí estamos. Otro fuera. ¡Wow! Me ha pillado por la espalda, tío. Me cago en todo. Hay un tío abajo. Hay un tío abajo. Hay un tío abajo, hombre. Bueno. No vamos mal. Mejor... A ver, a ver. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. ¿Por qué no me dejáis...? Porque hay un enemigo cerca. Me cago en todo. ¿Y ahora? Ahora sí. ¡Hola, chaval! Y este es el que me ha matado antes. No, 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 no. ¡Corre! ¡Wow! Madre mía. ¡Ah, Dios! Me había dejado ahí con nada de vida. Como os comenté en el anterior gameplay, las batallas son bastante más cercanas, más... Por aquí hay gente haciendo el mal. Lo que no sé es dónde está. Lo que no sé es dónde está. Lo que no sé es dónde está. Por aquí hay alguien. Por aquí hay alguien. Por aquí hay alguien. ¡Ah, para ti! ¡Claro! Había uno ahí. El flipado. Y es lo que tiene. Oye, pues yo voy a ir en el cochecito este. Para ser feliz, quiero un camión. Y aquí vamos a entrar así. Aparcado. Voy a cogerle por detrás. Voy a cogerle por detrás. ¡Hala ya, hombre! No sé a dónde están disparando, pero... Joder, ahí nos están quitando una bandera. Ah, bueno, no. Vale, vale, bien, bien, bien. Joder, chaval. Vamos a recargar un poquito. Vamos aquí a investigar las casas. Estamos perdiendo, eh. ¿Dónde está? Pero aquí hay un cabrón, nene. No sé dónde está, tío. ¡Hombre, cállate ya, hombre! Ya está. Siempre escondido en el mismo sitio. Bueno, pues ahora, vámonos a otra zona. Vamos a la D. A ver si no nos pilla nadie por la espalda. O por aquí hay algo. Vamos a dejar aquí un poquito de munición. A ver, yo quiero recargar aquí un poquito. Vamos a irnos por el otro lado. ¡Oh, alguien se ha comido la vida! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corre, corre, corre, corre! Oh, 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 va a correr por aquí Yo, ja, ja, le he comido otra mina Qué guapo No lo había visto, no lo había visto Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien ¿Veis? Como no soy tan manco Como... Hay a veces que... Oye, pues las minas estas que pone el de support El de soporte Están muy chulas, tío Están muy chulas Madre mía, Tula, que le ha caído aquí al colega Oh, no, 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 no Ahí estamos Wow, chaval A ver Bueno, él ha muerto porque me ha dado una mina Oye, voy a ir tercero, eh Voy a ir tercero, pero vamos Bueno, y me he ido, me he ido aquí Y no sé qué hago aquí yo ahora Vale, D, D, D le tenemos ya ¿No? Aquí no ha pasado nada Bien ¿Sabes lo que voy a hacer? Joder, chaval Se ha cargado toda la casa, tío Se ha cargado toda la casa Qué pasada, tío Se ha cargado toda la casa Eh, eh, que me estoy dando con el alambre de espinos Sí, sí, no Aquí No Sorpresitas A ver si alguien quiere sorpresitas Uy, chaval Están cayendo los pepinos Vámonos de aquí Vámonos allí Arriba Ahí hay un tío, eh Puta, es que el de soporte No tiene nada para ¿Qué hace ahí escondido? El, 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 el cobarde Oh, ven Aquí hay, aquí hay Para curarse uno Vale, bien Hemos cogido B Oh, oh, oh Por aquí hay alguien Joder Vamos a cubrir a estos por aquí Por aquí hay, hay tiros, pero Me está disparando uno por la espalda No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga, 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 vamos Que queremos No, no, pero es mejor venirse aquí, eh Que aquí, aquí están Ostras Nos están quitando de Como os dije En este juego A los aviones se les puede hacer pupita Buah, a ese no le doy con esto Ni de coña Ostras, pues le he dado Oye, las minas Las minas harán algo Ahí estamos Ah Pues no, las minas no hacen nada Creía que les iban a hacer algo Las minas, pero no No, bueno De todas formas Me ha atropellado Me ha atropellado Ala, chaval Que nos quitan He matado a alguien Ala, chaval Se ha puesto las botas El que El que ha disparado ahí Se ha puesto las botas A ver Voy a ir Voy a ir de compañero En un avión A ver ¿Hay alguien para disparar? Molaría que hubiese alguien para disparar Vamos aquí con el avión No hay nadie con un avión aquí para Bueno, se han disparado algo ahí Ahí hay un avión Ostras, ostras, ostras Joder Nos han puesto finos Mira, nos ha puesto fino ese Pues nada ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale Coño Pues aquí hay un tanque Pues, pues A ver Pues nada Vamos a que hace el El tanque ¿Hemos perdido? Bueno Noveno al final A ver Pues ha sido el que El que más ha matado El que más gente ha matado Y bueno Pues ahora vamos a empezar Con otro personaje Que no me gusta mucho El francotirador No me No me agrada mucho Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? O sea, echar otra partida Pero con el francotirador Que el francotirador No A ver ¿Qué tiene el francotirador? El scout Tiene como Lanzamisiles O algo así A ver ¿Qué tenía? Ah, sí Tiene como un fusil Así Super tocho Para tanques Creo que es También tiene Lo de la bayoneta Para, para, para Me estás emocionando Ostras, tú Y alejo A ver si capturamos Por aquí algo De todas formas Aquí podemos A tomar cosas Por aquí alguien Había aterrizado La, la, la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Había un tío por aquí Bueno, pues ya está Creo que no hay más Gentuza por ahí Vamos a ver con este fusil Con este tipo de bala Que es más grande Por ahí está bajando Algo Desde aquí Me van a pegar Un tiro Toma Vale, no le hemos hecho nada No le hemos hecho nada De nada Ejeje ¿Qué haces haciendo esto? Toma Ahí estamos Fuera Y hemos cambiado A las balas normales ¿Eh? Vale Vale, por aquí No hay nada Vale Toma Otro fuera Joder ¿Por qué no la ha dado? Ah, la caída de la bala Leches Que creía que esto era Call of Duty Creía que esto era Call of Duty Por aquí parece que no hay nada Esa bandera no sube ni baja Vamos a cambiarnos de sitio Ah, y leches Ahí estoy viendo a alguien He visto a alguien A ver, me voy a poner más por aquí Ahí hay uno Que está rompiendo cajas Ahí está Asómate Joder Hay un montón de tíos por ahí Pero por aquí no voy a encontrar Ningún sitio Para pegarles un tiro bien dado A ver aquí Joder, si le he dado A un to A correr, a correr, a correr A correr ¿Por dónde me disparan tío? Que no lo veo Cabrón Que no se muere Que no se muere Va, paso Paso, paso, paso Joder, con lo bien Que lo he estado haciendo Joder Joder Vale, por ahí no está Joder Joder Le he dado Le he dado Ahí le he dado Venga, venga Cabrón A que te den por culo O paso de ti Encima Encima está siendo grabado Pero si le he dado Pero si le he dado Que esto aquí A ver A ver, a ver, a ver Vale, le hemos capturado O todos los colegas Que me han salido Me han salido De repente Una de colegas Wow Somos alemanes ¿No? No me he identificado todavía Me he metido aquí En todo el barullo Que no estoy matando A nadie Corre, corre, corre Alguien ha venido Al tanque este Y la putada Es que yo no tengo A ver A ver A ver Bueno, eso que sale Es el 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 cepelín Es enorme A ver Encontraré Alguien a quien disparar Hostias Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Gente Por ahí viene Gente Joder Ahí viene otro Otro tanque Tío El francotirador Ya os dije Que se me da Muy mal We are losing Objective Charlie Oh, 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 que aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente, ¡tú! Oh, 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 oh. We have lost Objective Charlie. We are losing Objective Duff. Dicho lo que se mueve por ahí. ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Sal de la casa que nos la van a reventar! Aquí estoy saliendo muy... Me estoy exponiendo mucho. No me gusta. Oye, pero todavía no me han matado ninguna vez. ¿Y dónde está aquí la gente, tío? ¡Ostras! ¡Ah, qué hijoputa! ¡Ahora sí que no sé dónde estás, cabrón! ¡Aaah! ¡Qué putada! Bueno. Me habían matado cero veces y estaba ahí capturando sitios y molestando un poquito. Eso siempre se da bien. A ver, ¿dónde nos podíamos poner? En este. ¡Hemos perdido el objetivo, Edward! Coño, caen cosas del cielo. A ver. Venga, una esta... Un tiro legendario de estos a la vega. Molaría. Y lo hubiera hecho plas en toda la mocha. Pero no. No es el caso. Bueno, vamos a ver. ¡Mira el cepelín, chaval! Va a ir... Se va a ir a la puta el cepelín. ¡Vaya, amigo! Que aquí hay uno. Detrás de ese árbol. ¡Hala! ¡Venga! ¡A tomar por saco! ¡Venga! ¡Qué bien, ¿no? Por si acaso. Se había movido ahí un poco. Fijaos como... Estos son los trucos del cepelín, ¿eh? Aquí han matado a alguien. ¡Joder! No encuentro a nadie, tío. Con un tiro así fijo para... Bueno, he matado a uno. Quería pillarle ahí por la espalda con el... Con la mayoneta, pero... No ha sido posible. No ha sido posible. Vamos, a ver. Vale, ¿veis el humo ese? Ese humo... En ese humo pueden estar los francotiradores. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cabrón! Lo he visto, tío. Lo estoy viendo. ¡Hijo de puta! Toma, listo. ¡Cremu listo! ¡Eh, hemos listo! Venga, cojones Buah, chaval Los fracotiradores están muy vendidos, eh Están muy vendidos Nada de ponerse ahí En plan guay Están bastante vendidos, eh Sí, no me ha gustado nada Madre mía, tú ¡Oh! ¡Al suelo! ¡Ostras, tío! ¿Quién nos ha disparado? Por la espalda el cabrón ese Nos ha puesto fino Creo que vamos a perder, ¿no? Sí Bueno, pues perdimos Bueno, pues hasta aquí Este gameplay de Battlefield No sé si habrá más A lo mejor sí, alguno más No lo sé Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal secundario En Twitch, en Instagram Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!